Buenos días, antes que nada. ¿Con qué mensaje se llega a ellos? Con un mensaje de saber que Dios está vivo, que estuvo en la cruz, sí, pero al tercer día resucitó, y está vivo y hay esperanza, y hay fe, y tiene mucho amor para dar. Entonces, siempre le decimos esto a los jóvenes, que se prendan, que se enganchen, para que lo conozcan, para que vean que se puede hacer buena gente, que podemos cambiar, que Dios nos convierte, que Dios nos repara, nos sana, nos salva. Así que, si están viendo los jóvenes, por favor, préndanse en las cosas de Dios, porque se hacen lío bueno, del bueno. Martín, el joven se engancha desde, digamos, desde la idea de reunirse entre ellos, en, digamos, desde la cuestión recreativa y grupal, desde tener una experiencia misionera, del compromiso, de repente, de tomar la comunión, ¿cómo es la cosa? Sí, los jóvenes vienen por diferentes motivos. El primero que vimos era el hecho de reencontrarse después de la pandemia. Si bien fueron de acá jóvenes de 13, 14 o 15 años, nos encontramos ya con jóvenes más grandes de los grupos juveniles. El hecho de, primero de acá salieron con cara, este medio como resongando, ¡uh, hay que viajar, el frío! Pero cuando ya entran al salón y ven a otros pueblos que van llegando con banderas, con bombos, con tanto ruido, se empezaron a contagiar. Y el regreso fue, era una fiesta el colectivo, porque se contagiaba uno con otro, que querían, todos querían hablar al mismo tiempo. Y los catequistas veníamos ahí escuchando a uno, escuchando a otro. Pero fue también el hecho de volver a vernos después de tanto tiempo. Y trabajábamos en grupos, el tema fue el bullying, que lo dio el padre Jorge Reinaudo, y trabajábamos en grupos de 10 chicos o 15, dependía. Y al escucharlo veíamos las realidades tan distintas y tan sufridas de los jóvenes. Entonces, el hecho de que uno lo pueda escuchar, que les pueda mirar fijo a los ojos, para ellos fue muy importante. Y después, bueno, después la parte de los juegos fue el destape de todo, porque había competencia hasta de los sacerdotes, se engancharon en esa. Y verlos, ¿no? La cara con la que llegaron y la cara con la que volvían, eran otros. Y eso está bueno, porque ellos van a contagiar a otro joven después. Y no hay nada mejor que un joven para otro joven. A veces los grandes le ponemos la mejor onda, todas las pilas. Pero un joven para otro joven es el mejor testimonio. Y tuvimos 450 chicos en total. Y eso también fue muy enriquecedor ver en la iglesia joven, porque a veces los templos, las capillas hay gente muy grande. Pero hay una iglesia joven que está latente, que está ahí. Y es como decía el padre Jorge, los jóvenes no son el futuro de la iglesia, son el presente. Y eso también a nosotros nos moviliza, porque nos confronta con realidades que a veces desconocemos. Y nos moviliza y también nos pone en servicio pastoral, ¿no? Ver las nuevas necesidades de la iglesia joven y ponernos en sintonía con lo que el Espíritu va diciendo. Anabelle, ¿ustedes cómo están trabajando, digamos, en cuanto a las reuniones? Ya es un grupo cerrado, vos decías recién, e invitabas a sumarse a los chicos, pero trabajan con días y horarios acá en la parroquia, ¿cómo es? El tema de nosotros es confirmación. Se comenzó en abril. ¿Qué grupo, qué cantidad son de confirmación? 50, 50 jóvenes tenemos. Es más cerrado el sentido de que cuando empezamos confirmación en abril, se termina en octubre. El grupo de joven es abierto. Ya se pueden sumar directamente ya ahora si quieren. Claro, claro, claro. Y le ponen muchas garras a nosotros los catequistas también. Nos encanta, como dice Martín, escucharlos. Vienen con toda esa euforia, sus problemas, sus cosas. Pero es hermoso, es hermoso trabajar. Por ahí hay una pequeña disociación también, ¿no? Porque uno ve a los niños que toman la comunión y después desaparecen de la iglesia. Uno ve que toman la confirmación y desaparecen de la iglesia. Desaparecen, sí. ¿Duele un poquito o no? Duele, duele un poquito, pero yo digo que los tiempos de Dios son... Él sabe cuándo los va a volver a llamar. Creo que todos fuimos jóvenes y nos hemos perdido un poquitito del tema de venir a misa, que a lo mejor son los que más aburre a ellos. Los encuentros encantan, pero a misa es como que hacen mucho sacrificio, pero bueno, es un compromiso que tienen que hacer, ¿no es cierto? Entonces está bueno ahora en la etapa del grupo de jóvenes que se siguen seis años, ¿no Martín? Gracias. Gracias. Gracias.